Cuantas más piedras se encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo. Hola, estamos en Portillo, Valladolid, España, y vamos a conocer el castillo de Portillo. Espero que les guste. ¡Vamos! Hoy, en Castillos de Castilla, vamos a conocer el castillo de Portillo, o de los condes de Benavente, el cual se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad de Valladolid, en Castilla, León, España. El castillo de Portillo se encuentra en la cima en lo alto de un cerro en la localidad de Portillo de Arriba. La historia del castillo cuenta que fue restaurado bajo el requerimiento del rey Enrique IV de Castilla en el año 1465, sobre una fábrica anterior al siglo XIV. Posteriormente, al año 1465, Alonso Benavente, conde de Benavente, levantó una darbe, abrió un foso y cavó un pozo. ¡Vamos! Hay más fácil en la bola deんだ, el final del voaca también 별로 todavía con la hora que se está골… ¡Ráximadamente! ¡Vamos en cal Dun50! y nos vemos! ¡Ná pierlas que challenges! Que llámATE ¡Vamos de cámarcillal! ¡Vamos en la par de arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Vamos a ver el video del día lesér Braun King, ¡Vamos a ver el podcast más� de cabez! En la historia del castillo figura el arresto y prisión de Álvaro de Luna, un noble castellano de la Casa de Luna, que llevó a ser condestable de Castilla, quien pasó un tiempo recluido entre estas paredes antes de ser ejecutado en Valladolid en el año 1453. El castillo pertenece al tipo de fortificaciones señoriales de la Escuela de Valladolid del siglo XV, que fueron levantados con la intención de demostrar el poder y la riqueza de sus señores, vanagloriándose ante sus súbditos para contrarrestar la inestabilidad y guerras civiles del momento. Actualmente está considerado Bien de Interés Cultural y fue declarado Monumento Histórico y Artístico en el año 1931. Asimismo, en el año 1949 fue considerado Patrimonio Histórico Español. Y ahora, conozcámoslo. Patrimonio Histórico Español 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 ¡Gracias! 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 La escalera para subir a la torre del homenaje es tan estrecha que a veces se complica la subida. La escalera para subir a la torre del concierto con la base de la alegría, la guerra de la naturaleza es una estrecha que nos lleva a la torre del tiernante, la encarnada para subir a la torre del pecado. La escalera de la naturaleza es tan personal por una de las manos. La escalera del frío y el mar... La escalera de la naturaleza es tan estrecha que se relacionaba con nosotros. ¡Gracias! La escalera de la naturaleza es tan estrecha, ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.